A la Biblia, a la Palabra de Dios, vamos a leer versículo 1 y versículo 2 para comenzar del capítulo 16 del libro de Apocalipsis y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles ir y derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una gran plaga mala y dañosa sobre los hombres escuchen ustedes que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen vamos a parar hasta allí para comenzar y vamos a prepararnos a ponernos muy cómodos para estar muy atentos a la Palabra de Dios tomen sus lugares, siéntanse muy cómodos, muy bien con mucha atención a la Biblia porque este libro de Apocalipsis es uno de los libros más profundos y más difíciles de entender pero vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia y tratando de sacar el mayor entendimiento posible de la Palabra de Dios en este capítulo 16 se describen las últimas plagas o sea los últimos juicios sobre el planeta tierra, sobre este planeta y estas plagas están precisamente relacionadas con dos cosas principales muy importantes que número uno que se asimilan a las plagas que cayeron en la nación de Egipto antes de que Dios sacara a su pueblo de esa nación de la nación de Egipto y número dos son repeticiones o también la consumación del juicio anterior que ya estudiamos de las trompetas no sé si se recuerdan en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis por ejemplo las plagas de Egipto fueron la sangre que se convirtió el nilo en sangre las ranas, los piojos, las moscas plagas sobre todo los animales con pestilencia zarpullidos, úlceras o ampollas en los hombres y en las bestias granizo con fuego, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos entonces cuando Jesús habló de su venida o de la etapa en la que iban a comenzar a caer los juicios de Dios lo comparó como los dolores de parte es algo que va a ir aumentando va a ir en crecimiento que cada vez el dolor o la situación se va a ir empeorando más dolor, pero que glorioso es pensar en que son dolores de parto eso significa que de esos dolores nace algo nuevo algo precioso, algo inolvidable que hasta hace olvidar los dolores yo me imagino ¿verdad? las madres o sea que de los dolores de parto viene precisamente nuestra redención viene el tiempo en que vamos a salir de esta tierra ya nos falta muy poquito, muy poco, muy poco y nos vamos de este mundo vamos a comprender en esta enseñanza que la mayor parte de los seres humanos a lo mejor se les hace cruel o no pueden entender o quizás piensen que se les haga que es como falta de misericordia lo que Dios va a hacer pero la razón es porque no pueden comprender a Dios porque no pueden tampoco el hombre entender la gravedad de la pecaminosidad del hombre y por no entender tampoco la santidad de Dios y su justicia esa es la razón por la que el hombre comienza a veces a cuestionar a Dios y si es Dios porque hay tanto dolor en la tierra y si es Dios porque los niños mueren o si es Dios porque siempre el hombre tiene esa tendencia por estas razones porque no ha entendido la santidad de Dios ni su justicia y cuando no entendemos eso nos damos cuenta que cada juicio que Dios envía al mundo es un juicio santo, justo porque todo, todo lo que el hombre siembra recibe justo juicio Cristo lo dijo todo lo que el hombre siembre eso es exactamente lo que va a cosechar decía que estos juicios se asimilan mucho y se parecen pudiéramos decir a lo que sucedió por ejemplo como en el caso de las trompezas el juicio de las trompetas del capítulo 8 por ejemplo en la primer trompeta cayó sobre la tierra sobre la tierra o se destruyó la tercera parte de la vegetación en la segunda trompeta vimos que un meteoro viene y convierte en sangre una tercera parte del mar solamente una tercera parte la tercera trompeta dice la Biblia que una estrella envenenada con ajenjo amarga una tercera parte de las fuentes de las aguas del agua dulce la cuarta trompeta una tercera parte del sol y la luna y las estrellas se oscurecen y oscurecen de acuerdo a la Biblia y lo que estudiamos yo sé que se recuerdan oscurecen una tercera parte del día la quinta trompeta viene una invasión de demonios que salen del abismo y atormentaban a los moradores de la tierra durante seis meses y quedan sin morir porque no podrán morir la sexta trompeta que estudiamos también en el capítulo 8 dice que una tercera parte de los hombres mueren por los demonios la séptima trompeta dice que viene un terremoto como jamás ha habido y granizos gigantes que hasta matan a una persona pero ahora que ya entramos aquí en el capítulo 16 vamos a ver en estos últimos juicios que son las copas de las que habla aquí en esta porción por ejemplo en Apocalipsis 15 1 se le llaman las plagas postreras escuchen esto es muy importante que lo vayamos asimilando conforme avancemos en esta enseñanza ahí se le llaman las plagas postreras lo cual ya estudiamos y significa que son las últimas plagas que son los últimos juicios de Dios todo esto va a pasar porque está bajo el juicio de Dios absolutamente todo Dios va a juzgar todo esto y todo va a desaparecer como dice la Biblia como el humo algún día va a perder todo vamos a perder absolutamente todo lo que tenemos en algún momento vamos a perderlo absolutamente todo todo lo que tengamos en esta tierra va a llegar el momento va a llegar el día en que lo vamos a perder porque todo está diseñado para desaparecer de acuerdo al apóstol Pedro sea lo que sea sean tierras sea herencia inversiones riqueza propiedades todo aquí pudiéramos decir que es precisamente donde tenemos que poner nuestro entendimiento para darnos cuenta lo efímera lo vana lo que dijo Salomón lo vano que es absolutamente todo lo que hay debajo del sol incluyendo lo que hay en esta tierra aquí es precisamente donde está la consumación de la ira de Dios y veíamos en el capítulo 16 versículo 1 una gran voz del templo que decía a los siete ángeles ir y derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra y en el versículo 2 dice que salió el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga maligna o una plaga mala aquí vemos precisamente la ejecución de una orden dada por Dios una orden divina dada por Dios a través de los ángeles porque los ángeles son instrumentos de él que llevan a cabo no solamente escuchen ustedes las bendiciones y la protección sobre los creyentes de acuerdo al libro de los hebreos capítulo 1 que dice la Biblia que son administradores de aquellos que serán herederos de salud de las bendiciones de Dios o sea no solamente ejecutan orden para que se lleven a cabo las bendiciones sino que también para que se lleven a cabo los juicios de Dios sobre la tierra entonces estos ángeles reciben una orden la cual van a ejecutar inmediatamente rápidamente con efectos de acuerdo a la Biblia devastadores y violentos como un tornado en estas plagas de los sellos y las trompetas vimos que los hombres a pesar de lo que comienza a suceder en la vida en la tierra en el mundo dice que no se arrepintieron ni siquiera ni siquiera le pidieron misericordia a Dios ni perdón no hubo un arrepentimiento pero escuchen ustedes con la venida de los últimos juicios la hora del arrepentimiento ya habrá pasado ya no hay lugar para el arrepentimiento el tiempo es hoy si hoy oyere su voz no endurezcas tu corazón hoy es el día de salvación hoy es el día de salud cuando Dios te habla cuando Dios toca tu corazón cuando Dios toca tu puerta vemos que esta plaga escuchen ustedes afecta a los seres humanos pero no a cualquier ser humano ni a cualquier ni a cualquier persona sino que escuchen a los que tenían la señal de la bestia y sobre de los que adoraban su imagen vemos que esto es cuestión de adoración los que quizás no entendieron no se dieron cuenta que realmente el engaño del anticristo se va a convertir en algo que realmente van a lamentarlo porque decidieron creerle decidieron adorar al anticristo decidieron adorar su imagen antes que negarse adorarla pero las consecuencias vemos son devastadoras esto cae sobre aquellos que adoraban la imagen y adoraron a la bestia y le dijeron el anticristo en lugar de Jesús tú eres Dios como lo hicieron en el pasado los romanos todos los 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 antecesores de Roma ellos se promulgaban dioses y querían que los cristianos de aquel tiempo les adoraran como dioses y ellos se negaron adorarle como Dios porque nosotros ya tenemos un Dios a quien adoramos y glorificamos a un Dios al que le servimos a un Dios al que le damos la gloria y la honra y no hay lugar para ningún otro Dios porque Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador y no cabe absolutamente nadie otro ni el anticristo ni el falso profeta ni nadie porque tenemos un Dios a quien adoramos vemos entonces una guerra de gérmenes contra los seguidores del anticristo escuchen esto es muy interesante por ejemplo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis donde estamos del versículo 15 vemos que le fue dado que diese espíritu a la imagen a quien de quien estamos hablando del falso profeta o sea que el falso profeta le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable escuchen ustedes para que esa milagrosa imagen que muchos van a adquirir hable y hará que cualesquiera que no le adoraren o que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos ahora entendemos sobre quien realmente está cayendo esta plaga o esta sarna maligna ahora lo podemos comprender y hacía dice el versículo 16 que a todos los pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tiene la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre que es el 666 vemos entonces aquí al falso profeta en acción antes de estos juicios escuchen antes de estos juicios de los que estamos hablando del capítulo 16 porque estos juicios están cayendo sobre quien sobre los adoradores de la bestia y del falso profeta o del anticristo y del anticristo todos los seres humanos tuvieron la oportunidad de decirle a Dios Señor escojo no solamente vivir por tu causa sino muy posible hasta morir por tu causa pero quien decida adorar al anticristo y su imagen solamente para poder seguir viviendo cómodamente temporalmente en esta vida para que cuando vaya a la marqueta no le digan tienes la marca si no la tienes no hay nada para ti muchos escogieron seguir viviendo en esta vida por un poco de tiempo para seguir teniendo lujos comodidades para poder ir a la tienda para poder ir de shopping sin que nadie los detenga pero escuchen ustedes sin importar entregarle tu vida al mismito poder de Satanás solamente para poder seguir viviendo en este mundo pero ahora toda esta gente escuchen ustedes que se dejó marcar ahora los vemos en otra escena donde vemos que creyeron que iban a salvar sus vidas dejándose marcar y adorando al anticristo pensaron que importa lo que suceda vamos a adorarlo y vamos a decir que a proclamarlo a nuestro Dios con tal de que no nos quiten todas nuestras comodidades pero sin embargo vemos aquí una escena totalmente diferente pensaron que iban a salvar sus vidas pero al final la perdieron y Jesús dijo cualquiera que piensa que puede salvar su vida negándome al contrario la va a perder en apocalipsis capítulo 14 versículos del 9 al 11 vemos que el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz escuchen si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano escuchen este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día a día de noche cualquiera que tomare la señal de su nombre entonces tenemos nosotros que entender que naturalmente es un engaño de satanás hacerles creer que si tú te dejas marcar si dejas entrar en ese ambiente en el que nos quieren meter en ese carril en el que nos quieren meter que si no si no te cubres la boca no puedes comprar ni vender imagínense ustedes que irá a suceder con la marca de la bestia que es lo que estamos viendo ya los principios establecidos que la biblia hace muchos años profetizó que es lo que pasa que cuando llegue el tiempo de la marca va a ser algo realmente contundente no vas a entrar a ningún lugar no vas a poder ni siquiera tener la libertad para poder salir me imagino para como cualquier otra persona a la calle pero que es lo que estamos viendo que mientras los que se dejaron marcar por el anticristo algunos si van a morir porque escuchen ustedes aquellos que no se dejaron marcar quizás mueran por la causa de Cristo porque porque realmente morir por la causa de Cristo es un privilegio o pudiéramos decir el privilegio más grande que Dios le puede conceder a un cristiano y si ustedes creen que yo estoy listo para ser martes se equivocan no estoy listo no estoy diciendo que soy muy valientón pero si Dios me llama me va a preparar para ser martes ¿por qué? porque estoy determinado a que cuando llegue ese momento cuando llegue el tiempo quizás de que comience este tipo de persecución no voy a ceder de ninguna manera voy a resistir todo lo que tiene que ver con esta ideología que comenzó ya desde hoy como una ideología y que tiene que crecer que tiene que madurar y que tiene que llegar el momento en que se lleve a cabo esto tiene que llegar el momento así que los que no se dejaron marcar algunos van a morir pero es el privilegio más grande que Dios nos puede conceder entonces estos juicios postreros van a caer sobre los moradores de la tierra que tienen una marca en su frente o en su mano pero la pregunta más importante ¿cuántos de ustedes están seguros de estar marcados por nuestro Dios y salvador eso es bonito ¿no? así debe de ser todo debe de decir amén yo tengo la marca de Dios y como ya estoy marcado ya nadie me puede marcar ya tengo dueño si una vaca ya tiene el fierro de alguien nadie le puede poner otro encima ¿entienden el mensaje? si estamos marcados por Dios el anticristo no puede marcarnos porque ya tenemos dueño ¿qué quiere decir esto? que los cristianos sabemos perfectamente bien que desde el día escuchen ustedes desde el día en que creímos en Cristo Jesús nuestro Señor de acuerdo a Efesios 1 13 y 14 fuimos sellados fuimos marcados inmediatamente de acuerdo a la Biblia y teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y el sello que traemos los cristianos el mundo espiritual invisible de los demonios los principados las potestades los ángeles los querubines todas las criaturas del mundo espiritual invisible son las únicas que saben y conocen quienes de los seres humanos tienen el sello del Espíritu Santo ¿sabía eso usted? que solamente el mundo espiritual invisible sabe quien está marcado y quien no está marcado por ejemplo en Hechos 19 15 y 16 dice que unos exorcistas judíos vagabundos quisieron sacar de no demonios en el nombre de Jesús y dijeron os conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo y este espíritu se volteó contra ellos y les dijo ¿qué les dijo? a Jesús conozco y sé quien es Pablo vean ustedes la autoridad espiritual que tiene el sello de Dios en nuestras vidas esto es muy importante que ustedes y yo lo asimilemos no solamente ellos conocen de acuerdo a esta porción de Hechos 19 15 y 16 no solamente vemos que ellos saben quienes son o quienes son realmente los que tienen el sello de Dios pero también saben quienes son unos fraudulentos porque estos vagabundos salieron desnudos y salieron arañados por los espíritus estamos hablando de un mundo espiritual invisible que tiene efectos en el mundo físico porque dijo sabemos quien es Jesús y tu que tu que traes o sea en otras palabras tu no tienes el sello de autoridad de hijo de Dios como lo tenía el apóstol Pablo quiere decir entonces que ellos pueden distinguir a un fraudulento saben porque pueden distinguirlo porque saben bien que no viven absolutamente la vida cristiana son fraudulentos no hay nada de santidad en sus vidas no hay temor de Dios no viven de acuerdo a lo que la Biblia enseña después de que han escuchado tanto el evangelio todavía tiene necesidad de leche espiritual no han crecido en el espíritu es muy importante que el sello de Dios esté bien marcado en nuestras vidas porque es el sello de protección contra lo que viene sobre este mundo para que el mundo espiritual pueda distinguir al que es de Dios y al que no es de Dios Jesús sabía muy bien que aquí en esta tierra hay dos pudiéramos decir que existen dos tipos de hombres o que existen dos vamos a decir dos simientes diferentes la simiente de Dios y la simiente de Satanás y Jesús podía distinguir perfectamente bien esas dos esas esas dos precisamente esas dos líneas por eso cuando decía a los fariseos y a los auseos ustedes de vuestro padre el diablo sois porque porque entendía Jesús y podía ver y podía darse cuenta de que eran fraudulentos que no eran reales que no eran auténticos pero querían meterse en el ambiente espiritual donde están los hijos de Dios necesitamos nosotros entender que cada vez que nosotros luchemos con alguien es porque hay dos simientes en el mundo y nosotros como hijos de Dios estamos luchando contra una simiente de Satanás que quiere destruirnos que quiere desalentarnos que nos critican y que a veces hasta los nuevos sufren esto contra los cristianos viejos que deberían de enseñarles en vez de enseñarles los oprimen háganme el favor gloria a Dios oh bendito Dios bendito Dios pero tienes que entender que no importa si te acabas de entregar a Cristo tienes que entender que vas a pelear en contra de una simiente que va en contra de la simiente de Dios hay dos corrientes en el mundo que se están desarrollando y nosotros tenemos que aprender a distinguir y cuando tenemos el sello de Dios nada nos desalienta antes al contrario seguimos hacia adelante que importa lo que pase no hago caso a lo que digan de mí no hago caso a la crítica no hago caso a lo que está sucediendo en mi alrededor porque yo sé en quien he creído y eso es precisamente lo que necesitamos entender todos los hijos de Dios gloria a su santo nombre vamos a ver esta plaga mala y dañosa que está aquí descrita en Apocalipsis 16 2 de una forma más profunda la septuaginta usa la misma palabra griega para descubrir para describir las fistulas que plagaron a los egipcios la palabra fistula es una cavidad anormal que se abre y se comunica con el exterior y esto requiere tratamiento quirúrgico porque es una úlcera maligna y eso es la sarna precisamente o o las llagas con las que fue afligido Job llagas abiertas pero vemos que por todo el mundo todas las gentes estarán afligidas con tumores incurables y supuraciones con náuseas maligna peste todo esto va a estar sucediendo con esta plaga que estamos tratando de descifrar la palabra maligna es la palabra griega kakos y significa destructiva severamente molesta dañina peligrosa y mala y la palabra pestilente es la palabra del griego poneros y significa contagiosa y sugiere mucho dolor en la carne escuchen ustedes así van a estar los seres humanos en el mundo llenos de úlceras llenos de ampollas que son peores en dolor e insoportables peores que el cáncer y la lepra y van a supurar no van a poder ni siquiera en la noche poder acostarse para dormir tranquilamente porque su cuerpo entero va a estar lleno de esta maligna 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 úlcera o llagas entonces vemos que estas úlceras ampollas malignas pestilentes destructivas contagiosas vemos que van a estar sobre cada uno de los cuerpos de aquellos que fueron adoradores de la bestia del anticristo y esta plaga que estamos viendo está comparada con la sexta plaga que azotó en Egipto se recuerdan ustedes esta es la misma clase de llaga o de úlcera que se presenta allí en éxodo capítulo 9 versículos del 8 al 11 del libro de éxodo éxodo 9 del 8 al versículo 11 vamos a mirarlo para que podamos tener una idea de que esto es algo que ya lo notamos desde el principio se asimila mucho y Jehová dijo a Moisés y a Aarón tomad puñados de ceniza de un horno y esparza la Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto el cual el cual originará zampullido que cause tumores o ampollas tumores apostemados de los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomarán la ceniza del horno y pusieron delante delante de Faraón y esparció a Moisés en el cielo hacia el cielo y vino un zampullido que causaba tumores apostemados así como en hombres como en las bestias y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores que hubo por el zampullido en los magos y en todos absolutamente todos los egipcios aquí notemos algo muy importante aquí vemos que por primera vez Dios ataca la salud humana con juicio vean ustedes la primera vez que Dios lo hace pero sin embargo vemos que ahora en el capítulo 16 Dios va a repetir este tipo de juicio pero solamente sobre los incrédulos como lo que sucedió allá en el país de Egipto sobre los incrédulos estos son los que recibieron esta maligna úlcera en sus cuerpos y se contagiaron entre ellos y el pueblo de Dios según Éxodo capítulo 10 versículo 23 vemos que ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días más todos los hijos de Israel estaban tranquilos en sus habitaciones y en el capítulo 11 versículo 7 dice que entre los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro siquiera ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Dios sabe hacer la diferencia entre los egipcios y entre los israelitas entre el incrédulo y entre el crédulo o en el creyente o entre el fiel y entre el infiel Dios va a saber hacer la diferencia quizás en el mundo físico no vemos la diferencia pero ya dijimos en el mundo espiritual hay una gran diferencia una gran diferencia y esto lo vemos en contraste con la perturbación y la angustia que experimentaron en todo el territorio egipcio y mientras que todo permanecía tranquilo en el territorio israelita hasta el punto de que ni siquiera ladraría ni un solo perro y nuestro Dios está haciendo una tajante y clara distinción entre dos pueblos era una realidad que nadie podía ocultar era una realidad que nadie podía dejar de observar una realidad que nadie podía dejar de mirar y va a llegar el día en que Dios va a hacer esto con su iglesia con su pueblo con los que le sirven él va a hacer una gran diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve así que aquellos que tienen la marca de la bestia la van a pasar muy mal porque al final Dios los juzgará con úlceras malignas y pestilentes de acuerdo a la Biblia verdad que así dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 2 en el versículo 3 continuamos y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto escuchen y toda alma viviente o todo lo que pudiéramos decir toda la vida marítima pereció todas las ballenas todos los peces todos los tiburones absolutamente todo 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 fue muerto aquí nos recuerda el juicio de la segunda trompeta de Apocalipsis 8 8 y 9 y también de la primer plaga con la que Dios atacó a Egipto pero sin embargo esta plaga será muchísimo más extensa ni se puede comparar imagínense ustedes el agua de los océanos del mundo se volverá espesa y oscura coagulada como la sangre de un cadáver y la muerte y la descomposición de miles de millones miles de millones de criaturas marinas solo esto solamente añadirá miseria de este juicio imaginemos por un momento todo el mar atlántico convertido en sangre todo el océano pacífico todo el mar mediterráneo todo el mar egeo el mar negro el mar caspio convertidos en sangre coagulada por un momento simplemente trata de imaginarte este cuadro esta escena como será ese momento una sangre coagulada despide muy mal olor y así será con estas aguas de los mares en este juicio divino que Dios está enviando sobre la tierra y los mares jamás volverán a producir absolutamente nada escuchen ustedes para el sustento de la vida de los hombres o sea que se acabaron los camarones a la diablo no más será uno de los juicios más terribles y más extensos que jamás jamás la humanidad ha podido presenciar pero a esto añadamos añadimos lo que dice el versículo 4 y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre ahora Dios también afecta a los ríos y a todas las fuentes de agua dulce increíble lo que va a suceder el agua dulce que para entonces ya será muy escasa a causa de la sequía prolongada según Apocalipsis 11 6 ahora correrá la misma suerte que los océanos y además del sufrimiento ocasionado por la sed los adoradores del anticristo no tendrán agua ni siquiera para lavar sus llagas eso significa que la humanidad sufrirá en esta tercera copa una impresionante e indescriptible falta de agua potable además del mal olor causado por la sangre piensen por un momento que impresionante son los juicios de Dios pero son juicios justos y verdaderos del versículo 5 al versículo 7 vemos como un entre paréntesis y vemos aquí al ángel de las aguas dice que oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú le darás a beber sangre pues lo merecen y oí el altar que decía ciertamente señor Dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos o sea que ellos derramaron sangre ahora van a tener que beber sangre que es lo que estamos viendo aquí al ángel de las aguas pudiéramos decir que es el superintendente del departamento de las aguas de Dios porque Dios tiene un orden establecido solamente le voy a dar un ejemplo no voy a estudiar de eso en apocalipsis 7 1 vemos a los encargados de los vientos eso quiere decir que Dios tiene al ángel de las aguas al ángel de los vientos y todo un ejército ordenado no es la madre naturaleza la que causó eso es Dios que tiene todo en orden vemos que este ángel de las aguas expresa alabanza a Dios por los vicios justos de Dios que es lo que pudiéramos entender acerca de lo que está diciendo este ángel causando que le dé alabanza a Dios cuando hay una gran devastación dice les has dado a beber sangre las aguas convertidas en sangre será lo único escuchen ustedes disponible para beber y luego dice el ángel se lo merecen pudiéramos decir que aquí el ángel exonera a Dios de cualquier acusación posible en el sentido de que sus juicios probablemente muchos digan son juicios demasiado severos los de Dios pero sin embargo vemos que la generación perversa sin paralelo en la historia que vivirá en ese entonces derramará más sangre que cualquiera antes incluida la de los santos de la gran tribulación y también de los patriarcas y de los profetas y la de Cristo mismo pero en la recta final dijo Jesús que iba a ser un derramamiento de sangre decíamos en el capítulo 15 que llegaría hasta donde hasta a esta parte de los caballos esto quiere decir que esa etapa es en la que va a haber un derramamiento de sangre como jamás ha existido pero ahora vemos que el justo juicio de Dios los está haciendo a los reyes de la tierra comer sangre o tratar de quitar esa sed que sienten y van a tener que tomar sangre se lo merecen por haber derramado tanta sangre el gran Dios absoluto y soberano para que el hombre no crea que Dios actúa de una manera irresponsable por eso el ángel habla de esto tratando de disuadir cualquier acusación que venga en contra de este Dios justo absoluto y soberano él no actúa caprichosamente como nosotros sino que lo hace sobre una justicia santa porque porque su justicia y su juicio son la base dice el salmista del trono de Dios y luego termina diciendo el ángel justos y verdaderos son sus caminos o sea esa es la razón por la que Dios nos dice que tenemos que tener cuidado los unos de los otros cuando dice no os venguéis nosotros mismos miedo a venganza eso significa que Dios va a dar el pago a cada quien según fuere su obra Dios dice no te vengues tú déjame a mí el pago yo sé cómo hacer justicia yo sé que a lo mejor le traes ganas a alguien a alguien algún hermano un hermano que te hizo sentir mal que habló mal de ti que te humilló que te puso en mal con alguien y quisieras agarrar un sartén tamaño grandote y desquitarte pero Dios dice mía es la venganza cuando Él nos dice no lo hagas está diciéndome déjame que yo tome cartas en el asunto y la razón es porque nosotros nunca le vamos a dar a nadie lo que se merece pero Dios sí a esas personas jamás porque o se nos pasa la mano o nos amargamos pero sin embargo vemos que Dios siempre le da a cada quien lo que se merece es un Dios justo estamos delante de un Dios justo y santo que Él sabe dar a cada uno según según lo que haya hecho o según su obra Él dijo claramente que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan si alguien te atribula no te preocupes dice la Biblia que Él sabe pagar con tribulación aquel que te está angustiando y te está atribulando así funcionan los juicios de Dios y Dios está haciendo oígame bien un juicio justo sobre la tierra todos aquellos que han derramado sangre inocente a través de las generaciones Dios sabe darle el pago a cada uno a los que van a hacer que se derrame tanta sangre Dios los va a hacer tragar sangre es un juicio justo de Dios pero continuamos la próxima ocasión aquí terminamos por este día y quiero decirles que Dios quiere que aprendamos estos principios básicos para que aprendamos a conducirnos en nuestra vida diaria nuestra vida espiritual